20 y 32 en la República Argentina, en un día en donde la economía no tuvo demasiados sobresaltos, o por lo menos el dólar, ¿no? Operó el blue, además operó sin cambios, en donde cerró 9.25 para la venta, 9.05 para la compra. Todo el mundo ya se está preguntando sobre qué va a pasar el día después de las elecciones. Va a ser el martes, en verdad, porque el lunes es feriado, entonces, digo, los mercados van a tomar nota el martes probablemente de acuerdo a lo que diga el candidato que se ha electo el domingo, ¿no? A lo que sea su discurso, a quien sea y a su discurso, las dos cosas. O depende del candidato que sea, más allá de su discurso. Yo creo que hay un montón de cosas que no se conocen de ninguno de los dos, y es lo que el mercado está esperando saber. A ver, tengamos en cuenta que en el debate no se mencionó inflación, prácticamente, creo que no sé si debe haber un conteo también de chequeado de cuántas veces se mencionó, pero me parece que nunca, ni se mencionó, no solo que no se habló, que eso no se habló. Bueno, y obviamente Massa deseaba que ni se hable. El tema lo tenía planteado Milley. Bueno, pero evidentemente no les comería a ninguno de los dos, será porque Milley tampoco sabe qué hacer con eso. Está Sebastián Menescaldy en línea, que es director asociado de la consultora de CoGo, para hablar de estos temas. Sebastián, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por recibirme, Fernando. Sebastián, contanos una cosa. Yo supongo que ustedes también están ahí con el lápiz finito, viendo qué es lo que puede llegar a pasar, de acuerdo, si gana uno, gana otro. ¿El mercado tiene algún eje rector de cómo reaccionar, más allá de quien sea el ganador? Y hasta la semana pasada, cuando uno miraba los precios de los activos, en pesos, en dólares, estaba en el medio entre que había ganado Milley y que ganó Massa, quedaron en el medio. No estaba muy definido el mercado. En estos días después de Paratash, al menos el mercado hoy, si querés, le está dando un poco más de voto de confianza, si querés, al resultado de esperar a Massa, que quizás no se dio tanto en el dólar, que lo dijiste recién, pero sí se dio quizás en los futuros. La cotización de los futuros se estuvo cayendo fuertemente y va en línea de una expectativa de que si llega Massa, pero bien, por un lado, la transición que tendrías entre la elección y el nuevo gobierno sería mucho más fácil porque sería una transición consigo mismo. Y también que cualquier cambio que tendrías sería mucho más moderado. Si bien creo que todavía no sabemos qué es lo que van a hacer, creo que a veces, no sé si ellos saben todavía qué van a hacer, eso es lo que te dice el mercado hoy, a diferencia de lo que quizás te dicen las encuestas, que parecería que es al revés, que Mirey tiene alguna leve ventaja. Sí, algunas encuestas, o las últimas encuestas, que ya no se pueden conocer encuestas, pero las últimas encuestas marcaron eso, una leve ventaja, pero casi con la muestra de error, con lo cual es poco lo que se puede decir. Lo que sí, no había un claro ganador, es decir, hay uno que le lleva 6, 7 puntos a otro, eso no se daba. Pero vos decís que los marcados, lo que leyeron fue el resultado aparente del debate. Exactamente, o sea, después del debate, como empezaron a operar, bueno, parecería ser que le están dando un guiño, si querés, a masa con lo que implica masa y la continuidad y la transición y algo más moderado, al menos en el corto plazo. ¿Cómo te va, Nuria Amsoy? Buenas noches. A ver si vos tenés una idea similar. Pareciera que cierta parte del mercado hay una idea, o más que del mercado, del empresariado sobre todo, hay una idea como ideológica, contraria, no pueden terminar de separar a masa del gobierno actual o a masa del kirchnerismo, pero pragmáticamente no tienen otra opción que encolumnarse detrás del ministro de Economía. ¿Vos percibís un poco lo mismo? Digo, ante la incertidumbre, es como un poco, bueno, mejor, malo conocido que bueno por conocer. Bueno, es eso por un lado, y por otro lado, bueno, el empresariado ya lo conoce a masa, sabe cómo negocia, ha hablado con él, tiene esa ventaja, o sea, quizás prefiere malo conocido, si querés, a nuevo por conocer, y también, digamos, la verdad es que uno, si espera que es lo que va a hacer más hacia adelante, uno prevé que va a sostener un poco más el estatus quo, no va a ser cambios muy, digamos, violentos, si querés, en un cortísimo plazo, y igual el empresariado está más tranquilo, si querés, con esa cuestión, ¿no? Que del otro lado uno no sabe bien qué es lo que se viene, que es parte del programa, pero no sabe bien cuál puede ser el impacto de todo eso. Bueno, creo que eso quizás genera alguna tensión un poco mayor en el empresariado. Contanos una cosa, ¿cómo están negociando a futuro? Que decías, hoy ya se empezaron a mover un poco a futuro. Perdón, no entendí la pregunta. Claro, los mercados, ¿cómo están negociando a futuro? Incluso el dólar, que vos decís, después del debate, empezaron a moverse, por lo menos con una perspectiva como masa con un presidente a futuro. ¿Y a futuro cómo se está negociando? Sí, lo que digo es que las cotizaciones del dólar futuro, que es un mercado donde alguien pone plata para comprar algo en el dólar futuro, están bajando bastante, bajan más del 5% en los últimos días, y se alinean más a un valor en torno a los 680 pesos para fin de año, y es lo último que estamos viendo. Eso es lo que está previendo el mercado. Eso es lo que están... O sea, que quizás el valor de un salto no va a ser tan grande como el que esperaba, si querés, en la previa de la elección general, donde ya los números eran muchísimo más altos, podían haber precios de más de mil pesos para fin de año. Bueno, era, digamos, un mercado mucho más tensionado, y este estaba, digamos, espera una devaluación, pero ya mucho menor. Sebastián, y contame una cosa. ¿Qué es lo que se piensa entre ustedes, entre los colegas, respecto del control que tiene que hacer de la economía el que gane? Masa está ya sobre la economía, porque es el Ministro de Economía de este gobierno, pero propone heredarse a sí mismo con algunos cambios. Mi ley propone cambiar un montón de cosas. ¿Hay cosas en común que no van a poder zafar ninguno de los dos? A ver, sí, el Estado de la economía la van a heredar cualquiera de los dos. O sea, masa va a heredar a masa. Y la verdad que es un Estado que es complicado, porque tenés reservas netas por más de 1.800 millones de dólares negativos, no tenés capacidad de endeudarte, porque el viejo país está muy alto, no tenés crédito, tampoco tenés capacidad de endeudar al sector privado, porque ya lo hiciste hasta ahora. Bueno, eso lo van a heredar los dos, o sea, las condiciones económicas iniciales van los dos. Y después, bueno, la verdad es que este esquema que estamos viendo este año, que se ha forzado bastante, que quizás el que estaba liderando el proceso, si querés, exigió demasiado la economía, eso se ve sobre todo en las reservas, en la deuda de los privados, bueno, este esquema no se puede continuar. ¿Por qué? Porque caés en riesgo de entrar en una crisis más fuerte. Ahora, tampoco lo que podés hacer es hacia adelante romper todo lo que ya construiste. Entonces tenés, nada, tenés que buscar algo en el medio, y cualquiera de los dos, la verdad, es que va a tener que partir de un plan de estabilización de la economía, porque la brecha financiera, el nivel de la inflación, y el atraso del tipo de cambio hay que corregirlo, si uno quiere, digamos, poder proyectar, crecer hacia adelante, que es algo que, digamos, si querés, hace más de una década, no estamos pudiendo hacer. Sebastián, gracias por el contacto con Ahora con Vos. Bueno, gracias, Fernando y Núria. Hasta luego. Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo.